Esto es, digamos, dentro de las actividades que la cooperativa programó, o sea, lo hacemos siempre, pero sobre todo este año, que es de los 40 años de nuestra cooperativa, quisimos aportar de alguna manera, con un aporte que les pueda ser de mucha utilidad, como lo es en este caso, una cinta para un consultorio de cardiología. O sea, creemos que es un aporte, hablando con las autoridades del hospital, muy necesario para ello, así que estamos, como vos decís, muy satisfechos de poder entregarle este equipamiento. Bueno, y por supuesto están siempre atentos a lo que requiere el hospital, un centro de salud, ¿no? Es una política de la cooperativa, de ayudar a las instituciones, y en este caso, en el marco de los 40 años de la cooperativa, tenemos la oportunidad de hacer este aporte que es tan útil para la sociedad de Marcos Juárez, que es a la que nos debemos, ¿no es cierto? Bueno, siempre, como decían, atentos, y bueno, siempre pide el hospital, porque el hospital necesita, así que en definitiva están ustedes atentos. Por supuesto, y también es importante que ellos también, en ese sentido, saben muy bien, digamos, que la cooperativa, cuál es el aporte que puede hacer, como decía Carlos, no es que piden, digamos, sino que son muy ubicados, y bueno, tratan de, en este caso, todo lo que estuviera a nuestro alcance, que fue en este caso este equipamiento. O sea que, más que pide la cooperativa y la cooperadora, nosotros estamos atentos, sobre todo porque queremos que es una institución que de alguna manera u otra va a llegar a todos los marcos juarenses, sin distinción de nivel socioeconómico, porque aquí acuden en determinadas condiciones, o en determinados momentos, por algún accidente, sobre todo cualquier tipo de persona, que son muy bien entendidas. Así que, y por supuesto, pensando en la gente que no tiene acceso a otra cobertura, es muy reconfortante estar presente en esta ocasión.